La viviente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz, con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde, cuando te quiero salvadar Y soy rebelde, cuando lo piensan va a ganar Y soy rebelde, cuando te quiero salvadar Y soy rebelde, es que quizás nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar, pa' que jugaré muerto por un sueño Toda la vida es a perder o ganar, hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde, cuando te quiero salvadar Y soy rebelde, cuando lo piensan va a ganar Y soy rebelde, cuando te quiero salvadar Y soy rebelde, cuando lo piensan va a ganar Y soy rebelde, cuando lo sigo a los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde, cuando te quiero salvadar Y soy rebelde, cuando lo piensan va a ganar Y soy rebelde, cuando te puedo salvadar Y soy rebelde, cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde, cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde, cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde, cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde, cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde, cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde, cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde, cuando lo sigo a los demás Gracias por ver el video